Y la escuchamos a Ninfa Albarenga, representante de Los Libertarios acá en la provincia de Misiones. Ninfa, ¿cómo te va? Buenos días. Flavia de chat, Damián Cunale y Guido Encina te saludan para hora de salir. Un buen día a todos en la mesa, ¿cómo están? Muy bien, acá hablando de vos. Permiso. ¿Cómo no? No los escuché. Estaban chusneando acerca de mí. Estamos hablando, en verdad estábamos preguntándonos qué iba a hacer Ninfa Albarenga en las elecciones provinciales. Y nos surge, obviamente nos surgen algunas preguntas, ¿no? A raíz de esto. Si es que ya hay algún tipo de confirmación, que si es que vas a participar activamente en estas elecciones provinciales del 7 de mayo. Bueno, ustedes son los primeros, porque son tempraneros, así que bueno, sí, voy a participar. ¿Vas a participar como candidata gobernadora? ¿Por qué partido? A gobernadora, sí. Por el partido Integración y Militancia. Mirá vos. Elista 644. Tenemos 14 listas del interior y 4 suplemas. Hemos armado rápidamente porque tuvimos muchos inconvenientes, muchos. Nosotros queríamos salir con nuestro propio partido, lo habíamos preparado todo. La gente del interior, que eran más o menos 25 localidades, tenían sus listas armadas esperando que salga el partido. Tuvimos un montón de inconvenientes con la justicia, que iban y que venían. Y todavía no se ha resuelto ni siquiera el tema del pedido de amparo para extender el plazo, todo eso. Bueno, eso hasta ahora no se resolvió. Pasó más de un mes y siguen ahí los jueces con ese papel y no saben qué hacer, me parece. Bien. Y entonces después hubo conversaciones con este partido Integración y Militancia. Y tuvimos algunos roces con respecto a la manera de encarar el trabajo político, ¿no? Nosotros, por lo general, acá somos voluntarios. Es gente que trabaja desde su lugar, casi sin recursos, más que los propios. Y la gente está muy acostumbrada a decir, ah, es política. Bueno, ¿cuánto hay? O sea, dame plata. O sea, todo el tiempo están pidiendo, o sea, este país no va a cambiar nunca si nosotros no entendemos que tenemos que hacerlo como una obligación cívica el hecho de participar. Porque siempre nos estamos quejando de que esto tiene que cambiar, de que tiene que venir nueva gente, etcétera, etcétera. Pero la manera de hacer política siempre es la misma. Bueno, esa fue la discusión que tuvimos con el partido, que habíamos decidido subirnos al partido con todas las conversaciones. Entonces, pasaron estas cosas y nos bajamos de nuevo. Así que son dos veces que intentamos salir y después nos bajamos. Hola. Después volvieron a conversar con nosotros entendiendo cuál es nuestra filosofía, por qué los jóvenes están tan comprometidos. Bueno, lo volvimos a charlar, le expliqué. Y ahí fue cuando, bueno, llegamos a un acuerdo en que nos iban a permitir, digamos, tener nuestras propias listas con nuestros libertarios y, además, respetar nuestra forma de hacer política. Entonces sumaron y finalmente presentamos las listas. Bien, Ninfa, ¿cómo estás? También te saluda. Te consulto. Entonces, ¿va a ser compartido, digamos, va a haber en la lista, va a haber gente del espacio de ustedes junto con lo que solía ser integración y militancia? No es que ustedes van a estar bajo ese sello, sino que va a ser una fuerza compartida. Pero compartido con ellos, digamos. Pero no, solamente hay un lugar que nos pidieron en diputados, que se lo dimos. Está bien. Y después, un sublema. O sea, yo quiero que entiendan. Nosotros somos un movimiento que tiene estructura, estructura física de militantes y de gente. Por eso íbamos detrás de nuestro partido, para poder, digamos, volcar esa estructura del partido. Claro. No lo conseguimos. Y hay partidos chicos que quieren salir a la cancha, etcétera, pero no tienen gente. En este caso sí tienen algún, o sea, es un partido más bien de acá de Posada. Tenía para hacer un sublema acá en Posada. Pidieron un lugar ahí en la lista de diputados. Es todo. Después, todo el resto son nuestros candidatos. Bien. ¿Y cuál es la expectativa para el 7 de mayo? Ya hablando en materia electoral, ¿cómo se ven? ¿Qué localidades considerás en las que pueden hacer un mejor papel y pelear lugares? Por supuesto, Posadas, Garupá, El Dorado. Todos los centros urbanos donde hay más jóvenes, digamos, yo creo que son los lugares donde podemos realizar un mejor papel. Después, bueno, nos hemos logrado en muchas localidades chiquitas, porque hay que tener, digamos, medios de movilidad para llegar ahí, conocer gente. Si bien nosotros tenemos un montón de gente a través de las redes y a través de grupos de WhatsApp que hemos formado durante estos tres años, mucha de esa gente necesitaba que nosotros pudiéramos bajar al lugar para poder armar las listas. De todas maneras, armamos 14. Sí. Sí. Te consulto. ¿Cuánto crees que tuvo que ver para que se aceleren estas negociaciones el encuentro que hubo este fin de semana en Buenos Aires, tengo entendido? Junto a Javier Milei, bueno, circularon fotos tuyas con el equipo de él, con él, lo tenemos acá abajo. Yo soy el equipo de él. Eso es lo que todavía no, en los medios no logran entender, me parece, que yo soy el equipo de él. Yo no es que yo fui a una reunión. A mí me llamaron a esta reunión y me dijeron trae tu grupo porque vos sos la representante de misiones. Ok. Hecha esta salida, ¿cuánto crees que apuró o aceleró los tiempos para que se den este marco de negociaciones? No, nosotros ya habíamos cerrado esto antes de que yo vaya a Buenos Aires. Estuvimos en Tigre. El día anterior estuve con Javier, nos cerramos una foto. Después estuve con la gente del Partido Libertario de todo el país, otra vez juntándonos. Al otro día hubo un encuentro, un gran encuentro de mil referentes territoriales de todo el país porque de lo que se le acusa a Javier en los medios es que no está solo, que no tiene estructura, de que no tiene la formación que tienen los otros partidos para poder presentarse, etc. Bueno, ahí se demostró con nombre y apellido, digamos, quiénes son los que están en las provincias y están en territorio, especialmente en PBA, en la provincia de Buenos Aires, etc. Bueno, yo era la única de misiones y además Carlos Kikuchi, cuando empezó a nombrar provincia por provincia con el mapa detrás, dijo, y en misiones la querida Ninfal Barenga, punto, no hay otro. Y después para la foto, que era la foto que iba a salir en todos los medios, a nosotros, a los más importantes, que era el candidato a gobernador de la provincia de Santa Fe, la candidata a gobernadora de la provincia de San Juan, etc., se nos dio otras pulseras para que salgamos detrás de Javier. O sea, y todo el resto que eran, digamos, tenían otra escala territorial, estaba para atrás. Y en total eran mil. Pensando en lo que va a ser la campaña en Misiones, Ninfal, la posibilidad de que visite Javier Milei la provincia o alguno de los referentes, se charló, se maneja. Yo lo conversé con Karina, yo lo conversé con Karina, la hermana, y me dijo, lo estamos evaluando, me dijo. Así que, bueno, yo voy a seguir detrás de eso, obviamente, pero yo creo que hay grandes posibilidades de que lo podamos traer. Así que, bueno, dependerá, obviamente, de los recursos que tengamos, porque es un gran limitante para nosotros. Y bien, nosotros hacemos política de cualquier manera, saliendo al ruedo con lo que somos, con lo que tenemos, con nuestras ideas, por ahí a la hora de hacer movidas como lo que todo el mundo espera, que se pueden hacer mucho más fácilmente, cuando uno tiene ciertas situaciones de poder o está en determinados lugares, porque hay otros fondos, que nosotros, además, no queremos, si llegáramos no nos vamos a tocar, pero, digamos, hay gente que hace política con fondos públicos, vamos a decir. Nosotros no somos eso. Entonces, todo se nos hace muchísimo más difícil. No es una cuestión de que no tengamos llegada al líder, porque yo la tengo. La cuestión es que él también depende de que se lo invite, de que se lo traiga, etcétera. Entonces, Karina me estuvo diciéndome, no, lo estamos evaluando, sí, yo sé que vos te estás presentando, sí. Me dijo, lo estamos evaluando. ¿Quién va a ser tu compañero de fórmula, compañero o compañera de fórmula? Compañero, se llama Julio Peralta. Él es un técnico en Administración Contable, ha recibido la UNAM, sabe mucho de economía, y, bueno, él me va a acompañar, él es de la localidad de Garupa. Muy bien. ¿Y el primer candidato a diputado? ¿Primera candidata a diputado? El primero va a ser Ariel Bello. Ariel Bello es un joven libertario que se está por recibir de abogados, que está con nosotros desde los inicios de todo esto. Bien. Ninfa, no sé si le queda alguna más. Nos agradecemos que nos hayas dado la primicia. Acá vas a ser candidata a gobernadora.